¿Qué hace usted aquí? Solo vine a visitarte. Vine a ver tu cara de sufrimiento. Ya me enteré que tu otra hija estuvo a punto de perder la vida. Pero qué mala madre eres. Nunca has sabido cuidar a tus hijas. ¡Cállese! A una la abandonaste y a otra la descuidas. Así que mira, se nota que no las amas. Se equivoca. Si alguien sabe amar a sus hijos y a su familia, es Victoria. Sí, claro. ¿Será por eso que el marido la engañó con otra mujer? Lárguese de mi casa. No, si ya me voy. No sin antes decirte que aquí no termina tu castigo. Todo lo que te está pasando es por haber provocado la ira de Dios. Dios no te va a perdonar nunca haberle arrebatado a uno de sus hijos. Yo no le he arrebatado nada a Dios. Nuevamente te equivocas. Por tu culpa, Juan Pablo abandonó el sacerdocio. Juan Pablo dejó de ser sacerdote. ¡Ay, ay, ay! No me pongas esa carita de ingenua que no te voy a creer que no lo sabías. Ni creas que vas a salirte con la tuya, Victoria. Yo sí sé ser madre y voy a pelear por él. Voy a defender a mi hijo de tus garras, de tu perversión. Dios te va a castigar. Y si no lo hace, lo voy a hacer yo. Yo con mis propias manos. Así que aléjate de mi hijo de una vez por todas. No hay manera. ¿Y sabe por qué? Porque nos une una hija. Porque ese es un lazo que nos va a unir de por vida. No, 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 no. Cállate. ¡Plasfema! Mucho cuidado. Ahora me queda muy claro que nuestro odio, nuestro pleito es madre contra madre. Pues bien, yo le voy a demostrar que yo soy mejor madre que usted. Un día, un día me va a ver con mis hijas llenas, llenas de amor, de felicidad, mientras usted se va a hundir en su soledad. ¡Lárguese de mi casa! ¡Lárguese de mi casa!